Ha llegado Nicolás Meyer Peña, el presidente de la asociación o agrupación A Asociación Gremial de Cerveceros de la Patagonia, ACEPA, con C obviamente que están organizando un festival de la cerveza ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuéntanos, ayer había una convocatoria por el horario de nuestro informativo no alcanzamos a ir, así que por eso lo invitamos ¿Cómo estás Nicolás? Mucho gusto, cuéntanos de qué se trata Bueno, como tú bien dices, estamos organizando un festival de la cerveza de nombre Patagonia Birfes Este festival es su segunda versión La primera se realizó en marzo de este año Convocamos a cerca de 1500 personas En esta ocasión queremos hacer algo similar o mucho mejor Así que en un trabajo colaborativo con asociaciones como AMIP con apoyo de la municipalidad También tratamos de invitar a la Federación de Turismo, la Cámara de Comercio, barrios comerciales Y de esta forma se levantó un evento que se va a realizar el 8 o 9 de diciembre En el kilómetro 2, camino Coyaki a Balmacea, ruta 5 Sur ¿En qué parte específicamente? ¿Dónde estaba el galpón? Donde antiguamente se emplazaban los galpones Casalicia Ya, perfecto Ahí se va a realizar Es un evento proyectado a realizarse al aire libre Y esperemos que el clima acompañe, por supuesto Sabemos que tenemos un clima bastante volátil Pero tenemos toda la fe del mundo que el clima va a acompañar Perfecto La cepa se conformó hace cuánto, Nicolás ¿Cuántos productores de cerveza están hoy día vinculados, asociados en este referente? La asociación gremial se formó en octubre del año pasado Tenemos un poquito más de un año Y desde ese punto hasta ahora Hemos trabajado colaborativamente para crecer en conjunto Para potenciar lo que es la cerveza artesanal en la región Sabemos que hoy día hay un atractivo turístico muy fuerte Que traspasa además las barreras de un bien de consumo Sino que también hoy día la gente compra cerveza artesanal como un regalo Para la familia, para los amigos, para llevarse para afuera de la región Así que en ese sentido ha rendido frutos bastante bonitos la asociación Somos 12 cervecerías actualmente Que abarcan no solo cervecerías de acá de Goyhaique Sino también de Puyuhapi, de Castillo, de Cochran Y bueno, una forma de mostrarnos, de darnos a conocer Armando este tipo de actividades Que esperamos a la gente le guste y asista, por supuesto Perfecto, uno de los temas siempre complejos para poner un producto en valor Es la comercialización Eso depende mucho del volumen de producción Y de la capacidad que tú tengas de cumplir con tus clientes ¿Cómo han abordado ese tema? ¿Cada uno ahí bate la cosa con la posibilidad que tenga? ¿O como asociación gremial también están tratando de abrir canales colectivos De manera que no solamente sea una la cerveza Sino que ojalá estén todas las 12 de la AG puestas en la misma vitrina para presentar? O sea, exacto, la idea es potenciarnos equitativamente Sabemos que hay diferentes tamaños dentro de la asociación O sea, tenemos por ejemplo a Dolbeck Que sabemos que tiene un camino recorrido de más de 10 años A mí me gusta decir que Pai Mentol Este camino que nosotros estamos ya recorriendo Él cuenta mucho que al comienzo le costó Que la gente le compra su cerveza Porque cómo se van a tomar una cerveza que se hace acá Eso no cabía en la cabeza de la gente Pero hoy en día cambió esa percepción Es muy valorada no solo acá Sino que a nivel nacional La cerveza artesanal En parte, en gran medida Por la pureza de nuestra agua Perfecto ¿Tú cuál tienes? ¿Cuál es tu cerveza? La cerveza que yo elaboro en conjunto con mi pareja Valeria Amonde, a quien le mando muchos saludos Pilchero La Pilchero, exacto No la he probado pero la he escuchado Sí, bueno, la cerveza Pilchero tiene 3 años ya de que se lanzó en el mercado Tenemos 3 variedades Una rubia, una ámbar y una negra Que lanzamos hace poco Y nos ha ido súper bien Estamos siempre en plan de crecimiento Siempre invirtiendo Cuéntame Nico ¿Cuál es el factor, la condicionante que le da la categoría de cerveza artesanal? ¿Sólo el volumen de producción o hay un proceso donde todo se mantiene digamos Muy vinculado a recetas como ancestrales que se han ido heredando de generación en generación? Mira, si tú vas a otras partes Tú puedes encontrar una cerveza artesanal Una fábrica de cerveza artesanal de 500 litros, de 300 litros Mensuales O sea, no, no mensuales Por batch que se llama Por lote de producción Pero También puedes encontrar una cerveza artesanal que es de 2000 litros De 12.000 litros Más que por el tamaño de la producción La artesanalidad de la cerveza va por el proceso como se elabora Si se añaden o no aditivos Si se usa los elementos básicos que son el agua, el lúpulo y la malta La levadura para poder obtener este rico elixir Perfecto Y la especialización o la calificación de quienes hoy día están produciendo cerveza Tiene que ver también con la calidad del producto final Porque me imagino que tú en tres años has ido aprendiendo Te has ido conociendo, has visto tutoriales, has hecho cursos Absolutamente Lo mismo que Charlie Obviamente eso es importante Lo que es claro de aclarar es que la cerveza es una ciencia Es una ciencia que tiene mucho que ver con la química Como tú dices, es un constante aprendizaje Siempre se está tratando de mejorar No solo desde el punto de vista de eficiencia Sino también desde la calidad del producto Obviamente lo que uno quiere es que el producto sea valorado por su calidad A pesar de que puede ser un aspecto subjetivo Puedes lograr un producto de calidad que sea reconocible por las personas Y eso es lo que buscamos ¿Cómo y cuándo, en qué momento, de qué manera, Nico Uno puede llegar a poner, en este caso, tu cerveza, la Pilchero En un concurso donde otros la califiquen, otros la evalúen Y esa cerveza, como lo hizo en algún momento la Finisterra No me acuerdo qué varía Obtenga un reconocimiento nacional Eso también sube la espuma, me imagino, muchísimo de las marcas Sí, bueno, eso depende de lo que tú busques Por ejemplo, en el caso del amigo de Finisterra Él participó de una copa Una copa que busca la cerveza ideal dentro de un estilo En este caso, por ejemplo, Porter Tenemos la cerveza Ipa, la Porter, la Stout Tenemos muchas variedades y estilos de cerveza Pero si tú te quieres, en el fondo, especializar, por así decirlo En lograr un estilo en su mejor versión Es como tú puedes participar de esas copas Porque así se evalúan Ahora, por ejemplo, en mi caso Con cerveza Pilchero Nosotros buscamos distinguir nuestra cerveza Con un estilo que sea Diferente Que tú puedas reconocer la cerveza Que sea una cerveza Pilchero Inclusive si no está la marca Que tú con el sabor Una personalidad propia Sí, exacto Entonces yo, por ejemplo, en mi caso Perdería mi tiempo participando en una copa Porque no estoy ajustándome a un tipo de receta en particular Perfecto Exacto Cuéntame, este festival va a ser con, me imagino, muchas ¿Cómo se llaman? Barriles, ¿no? Claro, barriles de cerveza O sea, se va a poder consumir cerveza directo al vaso No solamente en botellada Sí, miren, nosotros Si bien es cierto Estamos enfocados En varios de la cepa A los barriles También hay quienes están enfocados Al tema de la botella Son modelos de negocio distintos Para el caso de estos eventos Siempre se llega con barriles Con barriles Para servir en in situ Para que la gente pueda tomar al aire libre Una cerveza artesanal Y disfrutarla La idea ahora sería que Obviamente La gente pudiera Además de Disfrutar en el evento La cerveza artesanal Que va a ser el protagonista De esta actividad Además Darle el ambiente de festival Trayendo música en vivo Con un escenario grande Hicimos un esfuerzo Como el rock Rio Simpson Pero ahora con harta cerveza Exacto Y comida Va a haber comida Para que la gente si quiere irse al museo En el evento Ustedes van a poder disfrutar de comida Van a haber carros de comida Van a poder disfrutar de música en vivo Traemos cuatro bandas De afuera Que están sonando mucho Son bandas de cumbia De balkan rock De salsa Y además obviamente Tenemos presencia regional De música Que van a estar Bandas como Haruki Mahindra Rivados Che También va a haber Va a haber una fiesta Una fiesta posterior Que se va a desarrollar En el Río Libre Que es un asociado De nuestro evento Perfecto Es como la fiesta De la cerveza de Mayoco Que es bien mediática Que siempre la muestran En el verano Yo diría que es la fiesta De la cerveza Al estilo de la Patagonia Nosotros hacemos las cosas Un poco distinto Así que nosotros Lo que queremos aquí Es disfrutar al aire libre Que son pocas las ocasiones Que lo permiten Entregar una propuesta De valor distinto Igual la gente va a poder ir Y se va a poder llevar Un vaso de regalo Vamos a implementar Para esta ocasión Por primera vez Aquí en la región Vaso reciclable Para generar menos desechos Vamos a tener A fecunda Patagonia Que va a ayudarnos Con todo lo que es El reciclaje Y hacer trazabilidad De los desechos Oye respecto a lo Es un tema Que a mi me importa Yo tomo cerveza artesanal Detesto la cerveza industrial Y más sobre todo Las grandes marcas Yo le decía recién Al presidente nacional Del comercio Pruebe esta Que es buena Esta otra En fin Le di como varios Varias recomendaciones La gente tiene que saber Que la cerveza artesanal No va a costar lo mismo Que un escudo Que una cristal Que una dorada O que cualquiera otra Porque hay ahí Otro proceso Precisamente En el afán de educar A los tomadores de cerveza No da lo mismo Obviamente Y ahí Ahí está la gran diferencia A tu juicio De una cerveza Producida de una manera Muy distinta a la otra ¿No? Donde nadie se preocupa Ni siquiera a veces De la calidad Si son iguales o no Claro Tú con la cerveza artesanal Tú valoras calidad En vez de cantidad Que es lo contrario Con el caso De las cervezas industriales O sea Una vez que tú Te embarcaste en este mundo De las cervezas artesanales Y empezabas a degustar Y a probar Este tipo de bebida No hay vuelta atrás En las cervezas industriales Si bien Puedes ir tomando Pero vas a sentir Que estás tomando agua con gas En cambio Tú en una cerveza artesanal Tú puedes valorar El cuerpo El sabor La espuma Los olores Que varían de cerveza a cerveza Es posible pensar A futuro Nicolás En eventos más permanentes Este es un evento Bastante grande Con mucha logística Y te lo pregunto Porque el día miércoles Creo hubo un evento Vinculado al vino En el Hotel Dreams ¿Es posible pensar En eventos temáticos Vinculados a la cerveza Donde el que no sabe Nada de cerveza Ni de sabor Ni nada Puede ir y aprender un poco Pero con cervezas artesanales De la región de Aysén Por supuesto Por supuesto Nosotros Una de nuestras metas Es generar una cultura cervecera Aquí en la región Donde Que en el fondo Se ha ido dando Se ha ido dando La gente cada vez más Sabe de cerveza Sin haber hecho un curso Sin haber leído de por medio Va desarrollando un paladar cervecero Como le decimos nosotros Que Que permite que ellos Diferencien sabores Si una cerveza está ácida Si está sobre gasificada Si le falta algo Si le sobra algo Entonces eso es lo bonito Y lo bonito En estas instancias Como el festival de la cerveza Es que tú tienes la oportunidad De comparar Tú puedes comparar Tanto las cervezas De una misma empresa O marca en este caso Como entre distintas marcas Entonces Es una oportunidad única De desarrollar tu paladar también Por supuesto Y si de aprendizaje Se trata También hay gente Que genera mucha doctrina En torno a lo que escucha y ve La cerveza se toma fría Se toma temperatura ambiente ¿Hay ahí Distintas miradas también? Súper buena pregunta Mira La cerveza artesanal Generalmente no se toma tan fría ¿Por qué? Porque cuando tú Tomas la cerveza fría Tú en el fondo Mitigas O disminuyes Todas las cualidades De la cerveza Por eso es tan fácil Cuando tú tomas Una cerveza industrial Tú la heladita Vas a ser súper bien Pero cuando se va entibiando Ya es intomable ¿Cierto? Eso no pasa con las cervezas artesanales O sea Una cerveza artesanal Dependiendo del estilo Igual Se puede tomar desde los 5 grados Hasta los 11, 15 grados También que ya es más tibia Y aún así sigue siendo Una cerveza muy buena Perfecto No pierde sus cualidades De calidad en el fondo De hecho cuando la cerveza Está relativamente tibia Por así decirlo 11, 15 grados Tú puedes notar más Los sabores Los olores La espuma también Por ejemplo Es un factor muy importante A la hora Que la gente muchas veces No lo sabe Pero la espuma Tiene la función De retener el gas En el líquido Entonces cuando a ti Te sirvan un vaso De cerveza Tiene que tener Una capa de espuma Que idealmente Permanezca en tiempo Para evitar Que la cerveza Quede desvanecida Y después Finalmente no Debe durar Esa capita de espuma Exacto Eso es lo que uno busca Como cervecero Tener una No importa el grosor No importa que esté Siempre No importa que esté Claro Para cumplir Esa función de capa Tú recién mencionabas Que el agua Acá es un factor fundamental En la buena calidad De las cervezas ¿Qué otra cosa Más es importante Y esos otros insumos Hay que traerlos Necesariamente De afuera De afuera del país De afuera de la región Entiendo que el lúpulo También tiene Distintas variedades ¿Cómo se elige? ¿Cómo se trabaja Esa parte Vinculada también Al todo Que es la cerveza? Mira la verdad Es que Hoy día El insumo Que podemos rescatar Acá Para elaborar cerveza Es el agua Todo el resto De los materiales De los insumos Perdón Necesariamente Se tienen que traer Desde Santiago De Temuco De Osorno Porque acá No tenemos oferta De esos insumos Sin embargo Hay proyectos De por medio Que se están desarrollando Tenemos un integrante En la agrupación Que postuló Algunos fondos Está plantando lúpulos Se están plantando Maltas Entonces Todo eso apunta A que En primera instancia Tengamos Tengamos una oferta De los insumos Y en segundo Que podamos desarrollar Efectivamente Un sello De origen De nuestro producto Y decir que Este es 100% Elaborado Con productos De la Patagonia Bueno Hablemos del evento Esto cuesta Entiendo Tiene un valor diario Y hay un bono Por los dos días ¿Cierto? Tenemos dos tipos de entrada ¿A qué derecho tienes? Eso cuéntanos Mira tenemos La cerveza O sea perdón ¿A qué tienes derecho? Dije a qué derecho tienes Tenemos la entrada Diaria El evento dura dos días El viernes 8 Y el sábado 9 Tenemos un valor diario De entrada De 8000 pesos Con eso tú puedes acceder Al evento A mirar y escuchar Todas las bandas Que van a estar Que son muchas Y además de participar De todas las actividades Que van a haber adentro Además de tomar cerveza Vas a poder acceder A talleres A talleres Van a haber talleres De yoga De danza afro Van a haber muchas cosas Muy entretenidas Con cabros chicos Los puedes dejar Vamos a tener Vamos a tener actividades Para niños Es un panorama completo En ese sentido Y tienes la segunda opción Que es una entrada Que tiene un valor De 15.000 pesos Y esa entrada Te da derecho Además de estar Los dos días Vas a poder acceder A dos covers En este caso De la cerveza artesanal Que tú quieras Perfecto Oye ¿Y dónde? ¿Dónde se compran? Vi que en la bodeguita Hicieron ayer El punto de prensa Ahí está Actualmente tenemos Tres puntos de venta Uno en la bodeguita Como bien dices tú Otro en Ahumar Perfecto Ahí en Ignacio Serrano Exacto Y ayer sumamos Otro punto de venta En Puerto Aysén Que también hay mucha gente De Puerto Aysén Que está interesada En participar En venir a la actividad En un negocio Que se llama Turín Turán Que ellos también Obviamente quisieron Ser parte de esto Perfecto Sí El 8 y el 9 de diciembre Entonces Guardelucas Patagonia Colabore con la Teletón Y no se lo gaste todo Antes de la segunda vuelta Deje para el 8 y el 9 Para esta fiesta De la cerveza Con sello regional Sin duda Que va a marcar un hito Porque Yo comparto Lo que dice Nicolás Y mucha gente Que busca Cerveza de acá Uno ya empieza A memorizar No solo está la Dolbe Que está la Operditzel Está la Filisterra Ahora la Pilchero En fin Está la Tropera Que es de consumo Al interior de sus locales Pero poco a poco Está la Caiken En fin Hay un gringo Una alemana Yanni Ibañez Que no sé si sigue Haciendo cerveza Dalman Sí Pero él Él ni siquiera Le ha puesto marca Ni nombra su cerveza Pero sigue También es de los peneros Así que bueno Larga vida A los cerveceros De la región Porque de verdad Es un producto Diferenciador Y muy bueno El otro día Vi que en Spot Market Tienen unos Displays con cerveza Para quienes Están de paso Por la zona Y se lo puedan llevar Fácilmente Así como con una mirada Bien turística ¿También van a prospectar Ese negocio? Mira Son unas cajitas de madera Con cuatro cervezas Sí Mira nosotros Vamos a tratar De llegar Con algún tipo De puesto Que permita A la gente Llegarse algún recuerdo Un souvenir También hoy Se me iba a mencionar Que va Como un evento También con una mirada Turística Vamos a tener A diferentes Standes Servicios turísticos Donde van a poder Exhibir sus servicios Y producto En el fondo Para el verano Que es lo importante Nosotros con este evento Tratamos de dar El puntapié inicial A la temporada de verano Que en el fondo Tuvimos un invierno Muy duro Todos lo reconocemos Fue un año Bastante difícil Así que Es importante Partir con el pie derecho Para esta temporada Lo último Nico ¿Cómo se ha aportado El comercio Los hoteles Los diferentes boliches Donde tú puedes llegar Con tu cerveza Y decir Mira Hugo Te interesa Te la dejo a consignación Absolutamente Todos están interesados En trabajar con nosotros Con la cerveza artesanal Saben que es un plus Tener cerveza artesanal Hoy día en la región Porque Tanto el turista Como la persona local Va a un bar Y pregunta ¿Y cervezas artesanales tiene? Así que No quieren fallar Con eso tampoco Y bueno Muchas gracias Gracias a ti Vaya muy muy bien Nos despedimos con Nicolás Meyer En la conversa Todavía nos quedan unos temas Vamos a ver Si hay informe del tiempo Y portada del diario El Divisadero Vamos a escuchar ahora A ¿A quién? ¿A quién nos queda? Enigma Yo prefiero a Evia ¿Podemos escuchar a Evia? Si lo tienes a mano O ya vamos con Enigma Me da lo mismo Evia o Enigma Para ir cerrando ya A punto de vista de hoy En lo musical Muy bien